Concebir, crear, en definitiva, dar forma a través de las manos a algo tan sublime como la música, es una tarea para la que se exige la capacidad de leer y entender un lenguaje que traspasa la frontera de las palabras. Felipe Díaz nace en la vecina localidad de Valencina de la Concepción, aunque a muy temprana edad comienza su vinculación con Gines, un lazo que le llevaría a instalarse en nuestro municipio. Ya en el año 1975 entra a formar parte del mítico grupo Amigos de Gines como guitarrista, lugar que sigue ocupando hoy día. Gines Televisión se adentra en la historia de una persona con un marcado afán por aprender, en la vida y obra de un artista muy popular, pero desconocido por muchos. Así comenzó su vinculación con su alter ego, la guitarra. Yo llevo tocando la guitarra desde que tenía, pues, yo creo que 14, 15 años. Yo empecé a estudiar, aprendí a tocar la guitarra en Valencina con una persona que se llama Manolito Molina, que tenía una paladería, que tocaba la guitarra y él empezó a enseñarme. De hecho, yo le mando un saludo a él porque lo recuerdo con mucho cariño. Mi madre me llevaba allí a aprender a tocar la guitarra y yo ya empecé con el tema de la guitarra poquito a poco, que tenía siempre, tenía la cabeza en la cabeza, el tocar la guitarra, pero siempre tenía presente el hacer una guitarra. Eso es una cosa que estaba siempre conmigo ahí, ¿sabe? Sus manos querían ir más allá y él se sabía capaz. Mientras arrancaba acordes de la guitarra, le rondaba por la cabeza la idea de elaborar su propio instrumento buscando un sonido especial. Está acostumbrado a crear desde bien joven, ya que cursó estudios de maestría industrial y siempre ha estado relacionado con el mundo de la construcción. Empujado por una enorme ilusión, un día decidió afrontar el reto de construirse su propio instrumento, a raíz de una curiosa anécdota. Si hay una palabra capaz de definirlo, esa es autodidacta. Yo recuerdo que yo con 14 o 15 años, yo ya intenté hacerme una guitarrita, claro, no con la forma como si yo quiera, no con la forma de la guitarra, pero más cuadradita, con un mástil como podía, con cuatro cuerdacitas o seis cuerdacitas como podía. Yo ya de pequeñito, yo he tenido siempre buenas manos en el sentido de que yo estudié maestría, me fui de Valencina a los Horaciano de la Trinidad, me fui a estudiar lo que era iniciación, oficialía, lo que es una rama profesional. ¿Por qué? Pues porque a mí me gustaba mucho el tema de los talleres, del ajuste, de la lima, me metí en la rama de automovilismo, de automoción. Ahí había práctica siempre de cosas de ajuste, de lima, hacía piezas con la... Y a mí eso siempre me gustaba, siempre estaba pasado de vuelta en ese sentido. Yo recuerdo que tocando la guitarra, se me partió a mí una guitarra que me la pagaron, me pagaron un dinero en Iberia, en uno de los viajes. Y recuerdo que me partieron la guitarra, me pagaron un dinero y yo le encargué una guitarra un amigo mío, que tenía una tienda de guitarra. A mí aquella guitarra que me trajo, pues no me convenció mucho. Y yo recuerdo que hablé con otro amigo mío, con Juan Luis Cayuela, que tenía la guitarra, que es un fabricante de guitarra, se llama Guitarras Cayuela. Tenía una tienda en la calle Zaragoza, en Sevilla. Y yo recuerdo que hablé con él para que el padre, que era constructor, a ver si me podía vender un corte para yo hacer una guitarra. De hecho, él habló con el padre y me trajo, al cabo de unos días, me trajo el corte, el despiece, diríamos, de una guitarra, para yo poquito a poco empezar a hacerla. Y poco a poco, pues yo abrí una guitarra. Yo soy autodidacta en el sentido de la guitarra, que yo no he pisado nunca, he ido a algún taller, pero yo nunca he visto trabajar, no he aprendido de quien trabajaba en un taller, ni de bello trabajo en el taller de guitarra, sino que yo cogí. Yo sabía que los japoneses eran muy perfeccionistas en el tema de este. Yo tenía una guitarra japonesa, antigua, que no era de gran valía, pero sé que estaba bien hecha, sonaba bien y la abrí, por detrás la guitarra la abrí. Y poco a poco, pues con un calibre, fui sacando medidas, sacando las medidas de los grosores, sacando cómo estaba hecha más o menos la guitarra. Y ahí empecé yo poquito a poco a ver el despiece y las medidas de la guitarra, ¿no? Y con un papel, como evidentemente yo había estudiado en maestría industrial de autoabolismo, sabía el tema del dibujo, lo sabía más o menos bien, yo el dibujo industrial lo tenía al de ellos, pues fui sacando prácticamente los planos de la guitarra, con sus cotas, con sus medidas, y los fui sacando de esa guitarra. Y luego, pues poco a poco, iba haciendo el despiece y poco a poco, pues iba haciendo cada medida, cada pieza de la guitarra, y la fui haciendo, la fui haciendo, la fui haciendo, y cada vez que hacía un paso de la guitarra, me paraba en la calle Zaragoza, que tenía la tienda Juan Luis Cayola, me iba parando allí en la puerta, le llevaba lo que iba haciendo en el maletero del coche, me paraba en la puerta, que tenía un poquito de ensanche allí, y le iba enseñando lo que iba haciendo. Y bueno, lo que iba haciendo, pues él me iba diciendo, pues, ah, está bien, tampoco me daba muchas más explicaciones, me supongo que como negociante de la guitarra, tampoco le interesaría mucho que yo hiciera mucha guitarra. Y cuando fui haciendo la guitarra, cuando terminé la guitarra, se la llevé allí a tocar a Juan Luis, él tocaba la guitarra también muy bien, me empezó a tocar la guitarra, yo veía como sonaba la guitarra, sonaba muy bien, pero tampoco me dijo más historias, me dijo, bueno, pues está bien, está muy bien. Pero, lo que es la vida, la sorpresa que está en la vida, yo tengo un íntimo amigo mío que es de Linares, que se llama Andrés Martínez, que es un ingeniero de mina, también aficionado al tema de la guitarra un poquito, y este vive en Zartera, es íntimo amigo mío, pero también a su vez es mayor que yo, y es íntimo amigo del padre de Cayuela, el que me dio mi materia, porque el padre, bueno, este es de Linares, y en su rato libre, pues pasaba muchas veces por el taller de Cayuela, y le comenta, una de las veces que va a ir al taller, le comenta, oye, pues yo no sé qué, pues, mire, que tengo prisa porque he quedado con un amigo mío de los amigos de Ginés, que también está haciendo guitarra, y dice, no me diga que el chaval este es amigo tuyo, pues mi hijo, un día yo le he proporcionado un corte de guitarra a uno de los amigos de Ginés, y mi hijo me hizo un comentario a mí, como que, oye, pues el chaval este de los amigos de Ginés ha hecho una guitarra, y suena la guitarra, suena la guitarra de Escándalo, que pide que flauta la guitarra, y oye, le hace el comentario él al padre, y ese comentario me llega a través del amigo mío ese, y aquello me dio más aliciente a mí para, el comentario del padre, me dio más aliciente a mí para decir, bueno, pues me voy a hacer otra, y oye, y aquello me fue a mí dando pie para ir haciendo más guitarra, más guitarra, más guitarra, y bueno, pues hoy afortunadamente, al cabo de los años, pues, el tema de la guitarrería, a estos niveles de la artesanía, pues se deriva más a, no a guitarra, hombre, no se pueden hacer guitarra económica, evidentemente, porque tiene mucho mala de obra, y lo que se deriva es para hacer guitarras especiales ya, para la gente que tocan a buenos niveles, o para la gente que quieren ya en guillarras de primera calidad, o trabajos especiales, especiales en el sentido de que quieran, pues, guillarras con la cabeza tallada, con los puentes tallados, trabajos que sean ya muy especiales. Considera a la guitarra como uno de los instrumentos más personales que existen, ya que te permite componer allá donde te pilla la inspiración. Se queda sin palabras al describir lo que significa para él este instrumento, la guitarra, su compañera durante tantos momentos de la vida. Hombre, yo es que, yo he nacido y he vivido mi experiencia como artista, pues, la he vivido con la guitarra, ¿no? Evidentemente, hombre, hay instrumentos muy amplios, muy bonitos, como el piano, que tiene mucha amplitud, pero la guitarra es muy personal. La guitarra es una cosa que tiene, a diferencia de que el piano, pues, que tú la puedes tener en cualquier sitio, la puedes tener en tu habitación, la puedes tener, puedes tener una guitarra en el sofá de tu casa. Y luego, pues, por ejemplo, como para componer, yo, tanto como Alonso, como, que es otro compañero mío, como yo, como los dos componemos, pues, a mí me es mucho más fácil componer con la guitarra que con otro instrumento, evidentemente, ¿no? Para mí el número uno es Paco de Lucía, evidentemente, de los tradicionales, Manolo Zanlucas. Otro guitarrista que me gusta mucho, que no es muy conocido, es Víctor Monge Serranito, un guitarrista muy complicado, pero un gran guitarrista. Juan Serrano, yo qué sé, ahora de los más actuales, pues yo, me ha gustado mucho Gerardo Núñez, me gusta Vicente Amigo, me gusta Tomadito, yo qué sé, hay una infinidad de guitarristas, El Niño Pura, otro guitarrista que está muy bien, luego dentro de la música clásica, pues hay guitarristas, como ya te digo, John William, David Races, Antonio Duro, que está de catedrático aquí en el Conservatorio de Sevilla, pues, otro guitarrista buenísimo, está ahí también Serafín, el hijo de Serafín Arriaza, que ya no vive, Serafín, que era catedrático también, no sé, te puedo decir infinidad de gente que toca la guitarra. De sus manos también han salido celos y violines, aunque asegura que la guitarra es el instrumento más difícil de elaborar por los parámetros de calidad que requiere y cómo le afectan los cambios climáticos en cada proceso. Poniendo de manifiesto lo absurdo del secretismo que siempre ha envuelto a la fabricación artesana de la guitarra y limitándola a motivos puramente comerciales, a Felipe le gusta hablar y enseñar el arte de este oficio. Hay que ser, como mínimo, minucioso, asegura, se trata de una técnica, pero al final la verdadera técnica está en la mano. Tú puedes explicar cómo se construye una guitarra, pero luego tienes pequeños detalles que son eso que tú dices, ese secretismo, que no se dice, porque está claro que tú no le vas a contar a todo el mundo tus pequeñas habilidades, tus pequeños detalles que hacen que tus instrumentos sean buenos, porque entonces te estás abriéndole los ojos a todo el mundo a que haga un instrumento igual que tú. Aunque en el fondo sigo diciendo que igual que tú no hay nadie, porque tú eres la artesanía, es la capacidad de transmitir tu propia impronta, tu propia forma de trabajar a través de tus manos a un instrumento y cada persona es diferente. Está claro que cada persona va a exigir un requisito diferente y va a transmitir unas cosas diferentes a la madera. Siempre está rodeado de mucho secretismo, porque evidentemente hay que vender una guitarra y una guitarra de artesanía no puede competir con los precios de una guitarra de serie. Evidentemente las dos son guitarras, pero está claro que tú tienes que vender el tema de artesanía con un ocultismo, con un secretismo, porque tienes que justificar evidentemente lo que vale el instrumento. La guitarra, en la medida de lo posible, se adapta al guitarrista, aunque en una guitarra artesana, ya sea de flamenco o de concierto, existen pocos cambios. Todo viene limitado por la tapa armónica y la sonoridad del instrumento. Hay una cosa que es sagrada, que es que en la guitarra hay una pieza que es la tapa armónica, la parte delantera, diríamos, de delante de la guitarra, que hay pocas cosas, pocos encargos se suelen hacer, pocas incrustaciones. Es una cosa que hay que respetar mucho, pocos cambios, porque el 70% o 80% del sonido de la guitarra está ahí. Entonces, en el momento en que se complica la sonoridad de la guitarra, pues evidentemente no se, como mínimo se advierte a la persona que te encarga de una guitarra, que ahí no se debe de hacer ningún tipo de filicrana, ningún tipo de incrustación. Podríamos hacerla en los aros, podríamos hacerla en la filetería, podríamos hacerla en la cabeza, podríamos hacer en el puente una talla, un dibujito, una incrustación, ese tipo de cosas se pueden hacer. Pero en la tapa no, normalmente no se suele tocar. En la guitarra podríamos manipular algunas cositas. Teóricamente, teóricamente podemos manipular un poquito la pulsación. La pulsación que es la dureza que tiene la cuerda, o sea, la sensación de dureza que tenemos cuando tú vas a ejecutar la guitarra, o sea, la sensación cuando tú tocas la guitarra, pues esa dureza la podríamos manipular un poquito con los ángulos que tiene, diríamos, la cuerda en el puente, el ángulo que diríamos de declive que tiene y el ángulo que tendría en la cabeza. Ahí podríamos manipular un poquito. Hombre, con la terminación de la guitarra, si la guitarra, diríamos, la termináramos más limpia, diríamos, con lijas más finas por dentro, o con lijas más de grano más vasto, diríamos, dentro, pues podríamos manipular también un poquito el timbre. Podríamos manipular también con el grosor, con la profundidad de la guitarra, podríamos también manipular un poquito los timbres. Ahora, la calidad de la sonoridad que va a dar la guitarra, o que tiene la guitarra, la da también la tapa armónica, o sea, el grano de la tapa, la calidad de beta que tenga, la separación de la beta que tenga, la perfección de beta que tenga, la calidad de curado, el tiempo de curado que tenga, pues se va a manipular la calidad de la guitarra. La dedicación, el nivel de ejecución, el rebaje de las maderas, la limpieza o la delicadeza son factores determinantes a la hora de diferenciar una guitarra artesana de una de serie. En concreto, las guitarras con sellos Felipe Díaz se distinguen por una elegancia basada en su cuidado aspecto externo e interno, unido al seguimiento y control que se hace de ellas. Muchos son los pasos hasta alcanzar una buena calidad sonora, rasgo también distintivo de estas guitarras, siendo uno de los secretos el profundo conocimiento de la madera. Como buen artesano, Felipe es capaz de transmitir con elegancia su impronta a cada una de sus creaciones, aunque ninguna guitarra es igual a otra. Hay conocimientos, hay que tener conocimientos de la madera, pero tiene que tener conocimientos de los términos o de las medidas que se emplean en la guitarra, que son diferentes que en la madera. Hay que aplicar conceptos diferentes que en la carpintería. Pero un buen carpintero pues lo tendría más fácil para hacer una guitarra, evidentemente, que una persona que no tenga conocimiento de la madera. Normalmente cada guitarrero, cada guitarrero, te hablo de características físicas. Cada guitarrero se define por la forma de la cabeza, por el dibujo que se le hace. Antiguamente cada uno hacía el mosaico de la boquilla, pues antiguamente cada uno hacía un mosaico determinado, una forma, un dibujo determinado. Uno hacía, yo tengo una que la hago a mano, que es un ocho invertido, es un mosaico en forma de ocho invertido, que cuando lo quiero ese mosaico hecho a mano, pues la construyo con la boquilla y hago ese mosaico. O lo hago mosaico hecho a mano, tallado, calado con dibujo, en fin. En los puentes, hay puentes que se le pueden hacer una talla. Ese tipo de cosas son las que definen, por ejemplo, a un guitarrero de otro. Normalmente hoy ya se ha quedado en la definición de la cabeza, la forma de la cabeza. Y la etiqueta, la etiqueta es la que define a cada guitarrero. Normalmente yo las etiqueto, las enumero, las controlo, me comprende, le haces un seguimiento, porque esa guitarra, por ejemplo, va a aparecer aquí dentro de cinco años y yo digo, yo, a través de esos seguimientos, pues voy controlando si el montaje es bueno, si el sistema armónico me permite que no se rajen en determinado sitio. En fin, ya tú vas haciendo un control de esa guitarra y vas viendo la durabilidad, diríamos, del instrumento, si es efectivo. Si con el currado del tiempo y tocándola, el instrumento evoluciona a donde tiene que ir y estás dando un instrumento de buena calidad, tú estás ofreciendo un instrumento de buena calidad sonora, diríamos, ¿no? Me gustan las guitarras que tengan buena calidad sonora. Para mí no es primordial que tenga más sonoridad o menos, evidentemente, si una guitarra que tenga buena sonoridad, pues mejor. Pero yo busco que el instrumento tenga una calidad sonora mejor. O sea, el timbre, que hacen guitarra que tenga un timbre bonito, que las guitarras canten un timbre bonito, que tengan, normalmente los guitarristas decimos, bueno, que tengan una tercera limpia y que tengan una cuarta que baje hasta debajo limpia. Vas buscando unos patrones que en la guitarra tenga buenos armónicos, que la guitarra en el quinto traste tenga toso armónico, en el séptimo traste tenga toso armónico, en el traste doce tenga armónico bueno, amplio. Unos patrones que se consideran de calidad. A la hora de contar, Felipe nos afirma que no sabe a ciencia cierta cuántas guitarras posee, aunque reconoce con cariño que conserva su primer instrumento. De su taller han salido unas 130 guitarras, a una media de cuatro por año, a lo que se unen los encargos particulares. Define a la guitarrería como el reto de sacar lo máximo a una materia viva, por eso opta por hacer pocas, pero de una manera tan minuciosa que roza a la perfección. Pues yo tengo construida, me parece, hasta la fecha, me parece ciento y pico, ciento veintitantas, ciento treinta, ciento veintitantas guitarras, cuatro días. Mías particulares, luego tengo, aparte de esa, tengo mi primer instrumento que no lo conservo. Luego tengo un instrumento muy especial que tú me lo has visto, cuando hemos ensayado en algún ensayo, lo he llevado con la guitarra que yo lo que hago, los ensayo. Esta guitarra mía, una guitarra muy especial que suena. Luego hay guitarras que salen, que no se saben por qué, salen muy especiales y yo, por ejemplo, conservo una de esas guitarras. Que es esa. Luego tengo una guitarra especial de doble boca, que es un instrumento que hice una réplica de una guitarra de Simplicio, un constructor que estamos hablando que construía hace casi cien años. Esta guitarra me doble boca la conservo porque es una cosa diferente, que es más particular, más que te pregunten la gente de quién es esta guitarra, ¿no? Y además le tengo mucho cariño porque le tengo la etiqueta, la tengo firmada, dedicada a mi madre, que a mi madre le dicen en Valencina la verbonta, que la tengo puesta en la verbonta y esa también la tengo guardada con mucho cariño. Y creo que tengo cinco o seis guitarras más por ahí, guardada. A mí lo que realmente me gusta de la guitarría es el reto ese de sacar lo máximo o de creer. Todo el guitarrero, cuando empieza a construir una guitarra, intenta de que o cree que en esa guitarra va a salir lo máximo, de sacarle lo máximo a la guitarra. Luego será o no será el instrumento, porque luego tiene una parte muy particular, que es cada instrumento como materia viva que estás empleando. La madera es una materia viva, hasta que tú no la quemas, no es una materia muerta. Y ni construyendo dos guitarras de la misma madera, del mismo árbol, con la misma técnica, con los mismos grosores, son exactamente iguales, no salen exactamente iguales. Tiene pequeñas improntas en la madera, pequeños recovecos en la forma de la veta que hace que se distribuya o que se transmite el sonido de una forma un poquito diferente de una a otras. Y eso es un Handicam que está ahí, que no hay forma de hacer dos guitarras iguales. De hecho, la guitarra es de origen español. Y todo lo que saquemos de aquí, la guitarra desde la primera evolución importante que le hizo Antonio Torres, que fue un conductor que hizo prácticamente parámetros de la guitarra tal y como se conoce hoy. Ya pocas evoluciones que yo conozca, pocas evoluciones en sonido, se le podrán hacer a la guitarra tal y como nosotros conocemos una guitarra española. Con una naturalidad y sencillez que llega a sorprender y afirmando que no es tan difícil, Felipe nos abre las puertas del taller del que dispone en su propia casa, así como de sus entresijos. En este taller llama la atención la pulcritud y orden del lugar y de cada herramienta de trabajo, la mayoría fabricadas por él mismo. Quitando sus méritos, explica paso a paso cómo se elabora una guitarra artesana, un documento inédito y de gran valor que les mostramos a continuación. Una guitarra de flamenco sea negra, la que tú quieras, la que tú quieras. La parte de delante es la tapa armónica. La parte de los lados, esto, serían los aros. La parte de detrás, el fondo. El mástil, sería esto. Y la parte negra que viene aquí encima, el diapazón. Donde se agarra la cuerda, sería el puente. Esta parte que viene, donde agarra la cuerda, sería el puente, lo que va encima negro, el diapazón, mástil, aro, tapa armónica y fondo. Y luego una serie de detalles que son los que ornamentan de la guitarra, serían los filos, la filetería, el adorno que lleva la tapa en la boca, sería la boquilla, para hacer de piezas interiores, que ahora, o la de Tacho. Primer paso. Empezamos por la parte más importante de la guitarra, que sería la tapa armónica. La tapa armónica, en este caso, estamos hablando de una tapa armónica de pinoabeto alemán. Bueno, pues el pinoabeto alemán tiene una gran característica de beta y, normalmente, es muy homogéneo, porque el clima es frío, pues año tras año es muy igual. Entonces, la formación de la beta es muy igual. No es lo mismo que el árbol se críe en un clima donde hay un año frío, el otro año seco, el otro año mucha calor. Entonces, hay una formación de anillos muy irregulares. Pinoabeto alemán, normalmente, se busca en los que tienen muy buena calidad. ¿Cómo se emplea en la guitarra? Bueno, en la guitarra, uno busca... ...de los sellos... ...busca uno el sentido de la beta. Normalmente, esto tendríamos que pegar... ...la tapa armónica no es una pieza entera, sino que es una pieza de un grosor, ¿veis así? Que le pegamos un corte por la mitad, con una máquina de sierra grande, y lo abrimos así. Y estos y estos tienen la misma beta, tienen la misma calidad de beta. Nosotros, ¿cómo utilizamos en la guitarra? Le pegamos el corte, le hacemos esta cara, le hacemos esta cara, derecha completamente, la encolamos... ...¿comprende? La encolamos aquí, con una prensa, que lo que hace es empujarla aquí. Yo esa prensa que tengo para empujar, lo que hago es lo siguiente. Yo corto con la plantilla, mira, con la plantilla mía... Yo normalmente, le busco la zona mejor... ...cojo la plantilla, en el centro... ...trazo... ...con un lápiz... ...trazo con otro lápiz... Esto sería la tapa armónica. Yo ahora corto con una sierra de marquetería, corto un centímetro por fuera del trazo... ...para que esto sea un centímetro mayor. Yo voy a cortarla un centímetro mayor... ...para que me dé capacidad... ...para que cuando yo esto lo pegue... ...y merme con los años que tenga de curar luz... ...dentro de cuatro o cinco años... ...si merma algo... ...me dé suficiente como para que tenga... ...la plantilla de la guitarra mía... ...no se me quede pequeña... ...comprende... ...entonces... ...corto esto... ...la corto... ...así... ...y cortada... ...tengo aquí una parte sobrante... ...me comprende... ...esta parte sobrante... ...que está aquí... ...y aquí... ...importantísimo... ...porque... ...cuando yo le vaya a montar... ...el sistema armónico... ...que son las barras armónicas de aquí... ...esas barras armónicas... ...de esta etapa... ...que yo la enumero aquí... ...le pongo el año que la... ...que la compro... ...y cuando la cuelgo en la barra del taller... ...la cuelgo... ...le pongo una enumeración... ...con su fecha... ...y este sobrante que está aquí... ...lo guardo... ...y le pongo también la misma enumeración... ...y las barras armónicas que están aquí... ...se las saco de su propia madera... ...para que... ...hay un refrán antiguo que dice... ...no hay mejor cuña... ...que su propia madera... ...entonces... ...sacamos las... ...las pequeñas piecitas... ...que van en la tapa... ...las sacaremos... ...de este sobrante... ...tenemos las dos piezas... ...estas ya cortadas... ...le... ...untamos cola en medio... ...y la metemos... ...en este molde... ...que es una prensa... ...si veis aquí... ...esto es un molde que yo meto... ...una pieza aquí... ...otra pieza aquí... ...con cola... ...la aprieta por aquí... ...la aprieta aquí... ...y... ...las tiene 24 horas... ...una vez que tenga yo... ...eso en cola... ...sale de la prensa... ...sale... ...como está... ...aquí... ...saldría... ...esto... ...de ahí... ...como... ...esto tiene... ...un grosor mayor también... ...que el que tiene la guitarra... ...este grosor... ...va a servir... ...para que tú la cuelgues... ...durante años... ...para que se seque... ...pero cuando tú vas a emplearlo... ...en la guitarra... ...tienes que rebajarlo... ...a unos grosores... ...que serían... ...estos grosores... ...estamos hablando... ...de unos grosores... ...ya diferentes... ...le rebajamos... ...la tapa... ...la hemos sacado del molde... ...veríamos... ...la tenemos colocada... ...se ha curado... ...y vamos a hacer una guitarra... ...de esta tapa... ...veríamos... ...que sería... ...esta... ...dentro de diez años... ...tenemos la tapa... ...la colocamos... ...la rebajamos... ...la limpiamos... ...de lía... ...y tenemos la cara... ...la tenemos ya calibrada... ...tenemos... ...que normalmente... ...el calibrado... ...de una tapa armónica... ...está... ...sobre los dos milímetros... ...y medio... ...dos ocho... ...ese pequeño matiz... ...hay que tenerlo en cuenta... ...a la hora de construir la guitarra... ...¿por qué?... ...pues porque las durezas... ...son diferentes... ...entonces... ...esa dureza hace que suene... ...una tapa de forma diferente... ...que la otra... ...y lo que tenemos que intentar... ...es de... ...de mantener... ...un estándar... ...un patrón de calidad... ...de sonido... ...diríamos... ...intentamos... ...el artesano intenta de ir... ...a... ...la máxima calidad de sonido... ...en todas sus guitarras... ...no intenta de hacer... ...6 guitarras que le suene una bien... ...intenta de hacer... ...6 guitarras... ...y que a lo mejor... ...una no suene... ...lo bien que suenan las demás... ...pero... ...las otras cinco... ...tenemos la realidad... ...bueno... ...tenemos la tapa así... ...un siguiente paso... ...de la tapa así... ...necesitamos hacerle ahora... ...un rebaje para hacerla... ...o sea... ...esta tapa... ...esta tapa... ...llevaría un sistema armónico... ...llevaría un adorno... ...en la parte de delante... ...que sería la boquilla... ...que la... ...necesitaríamos nosotros... ...incrustarla... ...la boquilla sería... ...esto... ...esto que veis aquí... ...esto que veis aquí... ...esto que veis aquí... ...esto que muchas... ...mucha gente... ...mucha gente creen que eso es un dibujo... ...una pegatina... ...un mosaico hecho de... ...eso es... ...hecho de madera... ...eso es un mosaico... ...hecho de madera que son... ...teñidas... ...o sea... ...hay madera... ...la madera normalmente es... ...blanca... ...una chapa de madera blanca... ...y esta misma chapa de madera... ...se teñe de blanco... ...de roja... ...de negra... ...de azul... ...yo os voy a enseñar... ...una boquilla de serie... ...y os voy a enseñar una boquilla... ...mía fabricada aquí... ...para que veáis las diferencias... ...pero evidentemente hay diferencias... ...y también hay diferencias en la elaboración... ...de hecho... ...es más complicado construir... ...una simple boquilla... ...es más complicado... ...construirla que la propia guitarra... ...este es el proceso interior de la tapa... ...la boquilla... ...que tenemos aquí... ...lo primero que le pegamos... ...a la tapa por dentro es... ...la boquilla... ...que la obtenemos de ese sobrante que hacemos... ...hacemos una galleta... ...con la beta cambia al contrario... ...o sea... ...si la tapa tiene la beta de... ...la boquilla la tenemos al contrario... ...y... ...le pegamos la boquilla... ...le pegamos la boquilla por fuera... ...le pegamos la galleta por dentro... ...que lo que hace es... ...proteger... ...esto es una protección... ...como hemos... ...como hemos... ...como hemos hecho un rebaje... ...en una tapa que tiene dos milímetros y medio... ...y la boquilla tiene un milímetro... ...lo que nos queda debajo es tan endeble... ...que se podría partir... ...entonces... ...lo que le metemos es un refuerzo... ...en esta zona que nos molesta para el salido... ...segunda parte... ...¿qué le metemos?... ...el abanico armónico... ...este abanico armónico... ...lo que le llamamos nosotros el abanico... ...es... ...una de las partes más importantes de la guitarra... ...¿por qué?... ...porque si nosotros sometemos la guitarra... ...la tapa armónica a vibración... ...hay unas zonas... ...de la tapa armónica... ...que no vibran... ...son las... ...las zonas nodales... ...pues intentan... ...a través de los años... ...se han intentado de buscar... ...las zonas nodales... ...que son las partes donde no vibra... ...la tapa... ...¿para qué?... ...para obtener... ...un refuerzo... ...donde no lo necesitamos... ...porque estamos hablando de una tapa... ...con dos milímetros y medio... ...y con una tensión de vibración... ...casi de cuarenta y tantos kilos... ...del puente... ...las cuerdas tiran con cuarenta kilos aquí... ...y aquí... ...tenemos una zona... ...una tapa que tiene dos milímetros y medio... ...podríamos partir fácilmente esto... ...entonces... ...necesitamos unos refuerzos... ...como si fueran unas vigas de un tejado... ...un tejado tenemos unas vigas... ...colocadas en los sitios estratégicos... ...donde menos estorba... ...la vibración que es en la zona nodal... ...de la guitarra... ...eso... ...es importantísimo... ...esto lo llamamos... ...el sistema de Torre... ...esto es lo que... ...Torre implantó... ...en la guitarra... ...en la primera guitarra de Torre... ...porque... ...anteriormente a Torre... ...había... ...normalmente no se empleaba... ...sistema armónico... ...se empleaba una tapa más gruesa... ...que permitía menos... ...menos calidad de sonido... ...menos... ...menos... ...unos... 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 ...menos cambios de timbre en la tapa... ...que con la tapa más delgada... ...pero de esta forma se obtenía refuerzo... ...fuerza... ...y que la tapa estuviera en unos niveles... ...que se pudieran obtener una calidad de sonido... ...este es el siguiente paso... ...las barras armónicas... ...claro que las barras armónicas... ...que vemos nosotros aquí... ...no se utilizan... ...son unas barras armónicas... ...diremos que se hacen... ...más gruesas... ...se pegan... ...se pegan en la tapa... ...con cola... ...como... ...ahora os explicaré cómo se pegan... ...más gruesas... ...y luego se van trabajando... ...y se le da una forma... ...determinada... ...inclusive... ...una altura determinada... ...y una longitud determinada... ...ni nada... ...porque... ...tenemos que... ...la... ...la longitud... ...diríamos... ...de las maderas... ...cambian también... ...las frecuencias de sonido... ...si nosotros tenemos una madera aquí... ...por ejemplo... ...y tenemos una frecuencia... ...es fácil comprender... ...que por ejemplo... ...mira... ...esto tiene una frecuencia de sonido... ...y a más corta... ...le vamos cambiando... ...la frecuencia de sonido... ...con lo cual quiere decir... ...que también vamos... ...vamos manipulando... ...las frecuencias... ...con el barretaje... ...una vez que tenemos... ...el barretaje colocado... ...lo tenemos hecho... ...siempre estamos hablando... ...que tenemos el trabajo... ...este trabajo ya... ...hay que hacerlo... ...el del barretaje... ...hay que hacerlo... ...con buena temperatura... ...a partir... ...de primavera... ...yo normalmente... ...lo hago en verano... ...que es la temperatura buena... ...junio... ...ya estoy empleando esto... ...ya... ...se han encontrado las maderas... ...puedo emplear... ...las barras traversales... ...esta... ...esta... ...y esta... ...una vez que he terminado esto... ...colocamos la barra traversal... ...esta... ...esta... ...y esta... ...porque estas ya me amarran... ...la tapa... ...en medida... ...y esas ya tienen que hacer... ...con la tapa contra ellas... ...este... ...estas... ...estas barras... ...que tienen una curvatura... ...veis... ...ya veis que ya no está plana... ...ya tiene una curvatura la guitarra... ...esa... ...esa... ...esa curvatura... ...la necesita la guitarra... ...porque... ...la guitarra trabaja... ...como si fuera una bóveda... ...toda la presión... ...que tiene la cuerda aquí... ...que son 40 kilos... ...no la hunde... ...precisamente porque trabaja... ...como una cúpula... ...como una bóveda... ...una bóveda... ...por delgada que sea... ...podemos echar los kilos que queramos... ...que mientras que no sea de los... ...de los cantos... ...no se parte... ...eh... ...ya estamos empleando técnicas... ...estamos empleando una cosa... ...ya estamos... ...comprendiendo una cuestión... ...técnica... ...de una cosa que tiene la guitarra... ...de unos pequeños detallitos... ...que son los que la gente no comprende... ...pero que están ahí... ...este molde... ...es para lo siguiente... ...cojo la tapa sola... ...la meto aquí... ...tenemos la tapa... ...con la boquilla ya metida... ...y el hueco hecho... ...y la galleta... ...y va aquí... ...se centra... ...yo quiero pegar... ...la barra armónica que va... ...ya tendría sus señales... ...sus dibujos... ...donde va a pegar... ...bueno pues yo... ...le untaría cola a la barra armónica... ...en bastos... ...tiremos la barra para aquí... ...bueno... ...pues le juntas cola... ...la ponen la barra... ...y le ponen esta pieza... ...que es... ...un empujador... ...con unos muelles... ...esta pieza pues le pondría... ...uno, dos, tres, cuatro, cinco... ...los que me pida... ...aquí... ...y con una pieza... ...evidentemente cuando yo empujo esto... ...contra la tapa... ...la cola rebosaría aquí... ...pues... ...una de las cosas... ...que no se hacen... ...en una guitarra de serie... ...no se puede estar... ...al detalle en este... ...porque entonces tienes que echarle el tiempo... ...pues es que... ...coge una piececita... ...un tropito húmedo... ...y le limpia... ...la cola... ...a la barrita... ...y la deja puesta... ...en bruto... ...pone una... ...dos... ...tres... ...cuatro... ...cinco... ...seis... ...y quedaría... ...como está... ...esta guitarra... ...está bien... ...no... ...eso es lo horror... ...lo hace el proceso... ...y tendría... ...viendo lo que veis aquí... ...esta es la tapa... ...ya he quitado... ...he pegado... ...uno... ...dos... ...como en ella... ...las he quitado... ...los pilones... ...está la tapa... ...completamente... ...limpia... ...no tenemos ningún... ...reboce de cola... ...no le hemos tenido... ...que dar ningún... ...porrazo a la tapa... ...es una de las cosas... ...una... ...de la impronta... ...que yo... ...aplico... ...a rara tabla... ...mi instrumento... ...lo puede uno mirar... ...por dentro... ...porque yo... ...yo recuerdo... ...es una cosa que me... ...me viene a mí... ...desde siempre... ...yo recuerdo que... ...cuando yo intentaba... ...de entrar cuando sí... ...en algún taller... ...de guitarra... ...la persona que estaba... ...haciendo la guitarra... ...cogía un trapo... ...y tapaba lo que estaba haciendo... ...digo... ...pues no querrá enseñar... ...lo que estaba haciendo... ...ya... ...y bueno... ...pues yo ahora... ...todo lo contrario... ...como yo presumo... ...de que... ...mientras más curioso... ...mejor... ...pues yo lo enseño... ...y... ...ahí está el trabajo... ...y como me gusta... ...presumir... ...de que el trabajo... ...por dentro... ...mientras mejor... ...está hecho... ...más demuestra que la persona... ...que está haciendo el trabajo... ...es más curioso... ...pues está claro... ...ahí está... ...el trabajo... ...el trabajo... ...que no tenga... ...ni una mesita de cola... ...ni un reboce... ...bien lijado... ...ni terminado... ...pulcro... ...una vez que... ...lo hemos sacado del molde... ...con el barretaje... ...tenemos que darle la forma... ...a la barra armónica... ...normalmente... ...la barra armónica... ...que se pega cuadrada... ...diremos cuadrada... ...hay que darle una forma... ...o bien triángula... ...o bien redonda... ...normalmente... ...para que no... ...para no dejarle pico... ...ni arista... ...ni zonas con cortecillo... ...que... ...que puedan... ...fuego... ...la barra romperse... ...ni nada... ...se le hace... ...eso... ...y se le hace... ...los declives... ...que son estos... ...los declives... ...son las puntas de la barra... ...que es lo que se hace... ...es morir... ...matar la barra... ...a cero... ...para qué... ...para que cuando... ...nosotros tengamos la guitarra... ...y demos golpe aquí... ...nunca se intenta... ...si no dejamos la punta... ...elástica... ...intentará de... ...sortarse la barra... ...de despegarse... ...con los años aquí... ...entonces... ...una barra que esté... ...terminada... ...así... ...en seco... ...cuando se le dé un porrazo... ...o se parte la barra... ...o salta de la punta... ...porque... ...se despega de la... ...entre que esta parte es flexible... ...hace que siga siendo flexible ahí la... ...la madera... ...y no se parte... ...esa es una de las premisas... ...luego se le pega... ...esta barra... ...que es un refuerzo... ...un refuerzo... ...donde hace la fuerza... ...diríamos... ...cuando la cuerda tira de aquí... ...y tira de aquí... ...lo que hace es intentar... ...que la guitarra haga esto... ...entonces... ...este refuerzo... ...es para que... ...aguante que la guitarra... ...no se vaya demasiado... ...hacia arriba... ...y se ponga demasiado... ...se para la cuerda del traste... ...con lo que... ...siguiente... ...con la consiguiente... ...dureza... ...de la guitarra... ...porque la guitarra... ...cuando se va muy arriba del traste... ...se vuelve incómoda... ...no eres capaz de tocarla bien... ...entonces... ...tiene que mantener su postura... ...esta barra... ...esta barra... ...que está aquí... ...y esta barra que está aquí... ...se le pega... ...esta todavía no está determinada... ...hay que elaborarla como esta... ...esta sería la de aquí... ...que ya tiene su curvatura... ...ya tiene su pequeña curvatura... ...aquí... ...esta todavía hay que elaborarla... ...cuando... ...se pega aquí... ...se pega en un molde... ...que tiene ya su propia curvatura... ...en aquellos moldes... ...en aquel o en aquel... ...que ya tiene una curvatura hecha aquí... ...entonces pegamos esta barra... ...en el molde... ...y esta... ...en su propio molde... ...este molde ya tiene... ...una curvatura hecha... ...para la que lo veáis... ...yo os lo explico... ...esto es una barra derecha... ...que observáis aquí... ...tiene... ...una pequeña curvatura... ...aquí... ...y... ...aquí mayor... ...vamos a quitarlo de todo... ...entendáis... ...esta curvatura... ...es mayor... ...que esta... ...porque... ...la que ya la necesita... ...una curva aquí... ...un rayo diferente... ...y aquí... ...menos... ...porque es donde está el diapasón... ...bueno... ...pues... ...esta... ...esta... ...que sería la de aquí... ...se adapta aquí... ...se hace... ...se fabrica aquí... ...¿sabéis... ...y se adapta... ...a su forma... ...y esta... ...que tenemos que hacerla todavía... ...pues... ...tengo que adaptarla... ...ahí... ...a esta postura... ...una vez que tengamos... ...las dos barras estas hechas... ...colocamos la tapa... ...¿no?... ...medimos ahí... ...ahí... ...que le coloca... ...una pieza que no la dañe... ...la tapa... ...en su molde... ...de ese medio... ...esta barra... ...que tenemos aquí... ...que es la de aquí... ...le untamos cola... ...y la cogemos con un gato... ...aquí... ...y aquí... ...y sola... ...la aprieta... ...a la forma que tiene ya... ...debajo... ...esta otra barra... ...la aprieta con un gato... ...aquí... 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 ...nosotros tenemos ya... ...este molde... ...hemos terminado... ...la tapa armónica... ...esa... ...que sería esta... ...terminada... ...esta tapa... ...está terminada... ...o el montaje... ...de la guitarra... ...sería el siguiente... ...empezamos con la tapa... ...en un molde que está centrado... ...la ponemos aquí... ...y la tapa... ...encajaría perfectamente... ...en el molde... ...exterior... ...ahora... ...siguiente paso... ...el mástiz se construye... ...de cedro... ...eso... ...es la madera de un mástiz... ...esto es cedro real... ...no es el cedro de la canadiense... ...que es de la tapa... ...esto es diferente... ...esto... ...una madera de... ...le pegamos un corte... ...a la cabeza... ...que sería... ...esto... ...este ángulo que tiene aquí... ...significa que... ...nosotros le hemos pegado... ...un corte así... ...de unos ángulos... ...ese corte... ...se lo pegamos a detrás... ...y guarda... ...la costura de atrás... ...la pieza que sobra de aquí... ...es esta que está pegada aquí... ...y este ángulo... ...que tiene que tener aquí... ...lo forman... ...entre las dos piezas estas... ...una vez que tenemos... ...esto así... ...le quitamos las piezas... ...lo que sobra... ...el sobrante de aquí... ...le pegamos... ...una chapa... ...a esta parte de aquí... ...cuando hablamos de una chapa... ...cuando yo hablo de chapa... ...es chapa de madera... ...ya lo he dicho también en mi precedente... ...le pegamos una... ...chapa... ...negra... ...aquí... ...con cola... ...luego le pegamos... ...una chapa... ...blanca... ...y luego le pegamos... ...una pala... ...una tapeta... ...de palo santo... ...yo diría esto... ...le pegamos... ...esto aquí... ...cuando nosotros pegamos esto... ...luego trazamos la cabeza... ...ya... ...queda esto... ...y queda... ...el dibujo que queremos nosotros... ...una vez que... ...trasamos esto... ...yo trazo la cabeza... ...ahí... ...no sé si se ve con el lápiz... ...mi cabeza... ...la elaboro... ...la rebajo... ...y tengo... ...esto así... ...una vez que tengo esto... ...la parte... ...interior que es esta... ...el zoque... ...lo que le llamamos nosotros... ...el zoque... ...pero esta pieza que está aquí... ...se obtiene de pegar... ...una serie de madera... ...que son estas... ...¿veis? ...aquí lo veis ya pintado... ...veis esta forma... ...que sería... ...eso... ...lo pegamos aquí... ...a las 24 horas... ...y ya podemos trabajar esto... ...trabajar esto... ...y trabajar... ...esta forma... ...una vez que tenemos... ...esto pegado... ...echa la cabeza... ...lo trabajamos... ...y lo rebajamos... ...y... ...evidentemente... ...una... ...un pequeño detalle... ...para que veáis... ...cuando se habla... ...de la serie... ...de la serie... ...y... ...la artesanía... ...es un pequeño detalle... ...que normalmente... ...no lo da la gente... ...pero... ...que yo lo doy... ...para que vayan... ...para que se vea... ...tenemos la tapa... ...conloca aquí... ...como la tapa... ...tiene un grosor... ...determinado... ...le hacemos... ...un rebaje aquí... ...y... ...lo pegamos... ...y lo centramos... ...aquí... ...una vez que tenemos esto... ...empezamos a meterle... ...los aros... ...los aros... ...verían... ...esto... ...esto que ustedes veis aquí... ...esto que ustedes veis aquí... ...son... ...aros de ciprés... ...en grupo... ...conforme lo corto yo... ...conforme lo cortas del árbol... ...se establea... ...se da un grosor determinado... ...luego se cortan a la medida... ...¿valeis?... ...a la medida del aro... ...este aro... ...que está rebajado... ...ya... ...lo metemos en agua... ...lo metemos en agua... ...y mediante un aparato... ...que sería esto... ...que es un calentador... ...lo veis aquí... ...y empieza a calentar... ...y aquí trabajo con el aro mojado... ...empieza a pasarlo... ...y a doblarle el aro... ...darle la forma que tiene el aro... ...el proceso... ...el proceso... ...que tiene de mojarlo... ...y darle la forma... ...se llama... ...domar el aro... ...una vez que tenemos el aro... ...domado... ...y ya está seco... ...cogemos el aro... ...le damos un corte... ...aquí... ...que es el corte que tienen aquí... ...y aquí es su medida... ...y... ...el sistema antiguo... ...aunque ustedes veáis... ...ahora mismo el aro este... ...con esto puesto... ...y esto puesto... ...que ahora os lo explicaré... ...el sistema antiguo... ...con este morderá... ...que uno metía el aro... ...aquí... ...lo ajustaba aquí... ...con un gato... ...se mantenía ya la forma de la guitarra... ...y ahora... ...esto que ustedes veis aquí... ...esto que veis aquí... ...le llamamos los peones... ...se cortaban uno a uno... ...un peón... ...peón... ...uno a uno... ...y se iban poniendo... ...con cola... ...se iban poniendo... ...para pegar el aro con la tapa... ...entonces... ...yo normalmente... ...al aro... ...le pego... ...estos peones... ...van pegados primero... ...y la... ...parte de detrás... ...que también necesita lo mismo... ...pero... ...va hecho entero... ...la parte de detrás... ...que es la que se ve desde detrás... ...no se hace errar... ...no se hace encontrar... ...en el sistema español... ...el sistema... ...francés... ...el de lutería... ...lo hacen también cortado... ...que es más fácil realmente... ...que hacerlo que esto... ...aunque... ...aunque aparentemente... ...esto es más bonito que esto... ...pero es más fácil hacer... ...esto... ...que esto... ...porque esto hay que hacerlo... ...con tres chapas... ...de un milímetro... ...pegadas en un molde... ...y esperar a secarlas... ...es más complejo que hacerlo que esto... ...esto... ...va cogiendo cualquier maderita... ...la corta... ...y la va colocando... ...o lo hace uno a uno... ...va aprovechando toda la madera que quiera... ...la madera fuerte que quede en el taller... ...lo que quiera... ...a esto le echamos cola por aquí... ...le echamos cola aquí... ...y ahí... ...lo metemos... ...aquí... ...le cogemos un gato... ...lo empujamos... ...y la cola que rebosa por aquí... ...también... ...nos permite limpiarla... ...metemos un aro... ...ponemos el otro aro... ...lo veis... ...le junta cola aquí... ...estas piezas que tienen aquí... ...son los topes para las dos barras que llevan... ...atravesadas... ...para que... ...la barra esté acentada en una punta... ...y no parta la tapa ahí... ...entonces... ...se le junta cola... ...lo mismo... ...le mete aquí... ...le mete ahí... ...le coge con gato... ...un trapito... ...se limpia por aquí... ...y ya tenemos los aro y el fondo... ...este pegue de aquí... ...hacemos con una pieza... ...de cedro... ...igual que el mate... ...hacemos una pieza como esta... ...no tiene mayor... ...importancia en la guitarra... ...simplemente... ...la puedo poner cuadrada... ...la puedo poner más redondita... ...la herramienta simplemente... ...tiene una forma... ...para mí... ...es una... ...una forma... ...en la que... ...no mata... ...no tiene rincones... ...y no mata el sonido... ...entonces me gusta hacerla... ...que termine... ...bien... ...redondeada... ...esta pieza... ...la cogemos con gato aquí... ...con cola... ...y la encolamos... ...y la limpiamos también... ...con lo cual... ...cuando nosotros saquemos... ...tengamos esto así... ...ya tenemos hecho... ...prácticamente... ...la tapa... ...aro... ...nos quedaría cerrar la guitarra... ...la de la guitarra... ...tendríamos... ...el fondo... ...esta pieza del fondo... ...y... ...el fondo lleva... ...al igual que la tapa lleva... ...dos barras transversales... ...el fondo lleva... ...tres barras transversales... ...una aquí... ...otra en el centro... ...y otra aquí... ...con radios diferentes... ...esta... ...y esta... ...tienen el mismo radio... ...y esta tiene mayor radio... ...porque tiene... ...una bóveda mayor... ...entonces... ...esto... ...cuando queremos... ...pegarlo aquí... ...tenemos que hacerle... ...el anclaje... ...diríamos... ...de la barra aquí... ...el anclaje... ...tería... ...un rebajito... ...un alojamiento pequeño... ...aquí... ...aquí... ...que nos permite... ...encajar... ...esto... ...aquí... ...y una vez que le echamos... ...cola... ...lo encajamos... ...y con gatos... ...con gatitos por aquí... ...lo... ...permanecemos cerrados... ...siempre que hagamos... ...todo esto... ...tiene que estar... ...la guitarra... ...cogida aquí... ...porque esto... ...también tiene que mantener... ...esto cuando... ...una vez que lo cerremos... ...nos va a mantener... ...el ángulo del mástil... ...hacia adelante... ...si lo hiciéramos... ...si nosotros... ...quitáramos el mástil... ...esto aquí... ...y pusiéramos esto aquí... ...al apretar aquí... ...veis... ...nos levantaría... ...y perderíamos... ...la altura que tiene aquí... ...esta altura... ...que va hacia adelante... ...la tenemos que mantener... ...siempre... ...si no... ...si se viniera al contrario... ...las cuerdas rozarían... ...en el trate... ...¿o ves... ...esto es una cosa... ...que siempre... ...es... ...un detalle... ...a mantener siempre... ...el ángulo... ...que tiene que tener... ...el mástil... ...le pegamos el fondo... ...y una vez que hayamos... ...pecado el fondo aquí... ...tenemos la guitarra hecha... ...una vez que saquemos de aquí... ...tenemos que ponerle... ...una pieza que sería... ...el diapazón negro... ...y... ...la ornamentación... ...que es la filetería... ...esto que veis aquí... ...es la filetería... ...a su vez... ...y es de artesanía... ...la guitarra lleva metida... ...dentro de la filetería... ...la lleva también... ...una chapa... ...blanca y negra... ...a juego con la que lleva... ...en la cabeza... ...y a su vez... ...la lleva por aquí... ...a juego con la que lleva... ...en el centro... ...bien ingletada aquí... ...entonces después... ...ve... ...el inglete... ...que esto... ...que lleva yo... ...y a su vez... ...esa filetería... ...que aquí... ...la tenemos lisa... ...que serían... ...de chapas lisas... ...aquí... ...podemos hacer... ...guitarras especiales... ...por encargo... ...con fileterías... ...con mosaico... ...que sería... ...un mosaico... ...en forma de cadeneta... ...que... ...está hecho... ...a hueco aquí... ...en este caso... ...en la boquilla... ...aquí... ...y en el puente... ...el tema de la ornamentación... ...como hablábamos... ...tanto la filetería... ...como la boquilla... ...son todas cosas... ...hechas a mano... ...por el propio conductor... ...normalmente... ...cada uno... ...emite... ...unos criterios de colorido... ...hay gente que le gusta... ...la guitarra más sobria... ...en fin... ...en esto hay mucha... ...para gustos... ...están los colores... ...evidentemente... ...pero una de las cosas... ...que definen a los constructores... ...es... ...antiguamente... ...los constructores... ...eran capaces... ...de hacer su propia boquilla... ...lo que llamamos... ...la roceta... ...bueno pues... ...para hacer la roceta... ...como os expliqué antes... ...se dibujaba... ...en un papel... ...como si fuera... ...el punto cru... ...y se dibujaba... ...el... ...el... ...la forma... ...o el dibujo... ...que tú querías... ...que te formara... ...¿no?... ...con la boquilla... ...si nosotros pensamos... ...que estos son cuadritos... ...en un papel cuadriculado... ...estamos trazando aquí... ...un número de pasos... ...diríamos... ...cada... ...cada línea de cuadritos... ...sería una línea... ...compuesta con... ...diferentes chapas de colores... ...seríamos... ...entonces... ...tendríamos que fabricar... ...si nosotros tenemos aquí... ...un mosaico que se compone... ...desde aquí... ...hasta aquí... ...con... ...uno... ...dos... ...tres... ...cuatro... ...cinco... ...seis siete... ...pasos... ...tenemos siete líneas... ...siete... ...capas... ...operaríamos... ...con diferentes órdenes de chapas... ...en la primera línea tendrías... ...habría que pegar... ...una chapa blanca... ...una roja... ...una blanca... ...tres... ...dos rojas... ...dos blanca... ...dos negras... ...dos blanca... ...dos rojas... ...una blanca... una roja y una blanca, esto pegaríamos un bloque, diríamos, imaginemos de esta anchura de chapa por este largo y pegaríamos en ese orden una blanca, una roja, una blanca o dos rojas, pegaríamos lo que nos pide este paso, lo pegaríamos y cuando estuviera seco sacaríamos una línea de este corazón, cortaríamos una línea que sería esto, que sería este paso, sacaríamos una primera línea que sería esto, de aquí con una sierra cortaríamos una sierra pequeñita, cortaríamos una tira que sería este paso primero, el siguiente paso tendríamos que pegar chapas en el orden que lo pide, en el primero nos han pedido una blanca, una roja, una blanca, en el segundo nos pide dos blancas, una roja, tres blancas, una negra, dos blancas, una roja, una negra, tres blancas, una roja, dos blancas, tendríamos que pegar otro taco de las mismas líneas, de la misma composición que esta, y sacaríamos otra línea, de esta, del siguiente paso, lo mismo, y así lo haríamos sucesivamente con los colores del dibujo que hemos formado y con el número de líneas que tenemos, que tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete líneas, pues una línea de un color, de un paso de un color, otro paso de otro color, otro paso con la otra línea, el otro paso con la otra línea, el otro paso con la otra línea, y cuando tuviéramos comprobado todos estos pasos, nos compondría un dibujo que sería, perdón, este dibujo, ese orden que queremos nosotros aquí, ahora, cuando lo tenemos pegado, cortaríamos uno en un trocito y tendríamos una pieza así, como esta, esa pieza es la que tenemos metida aquí dentro de la boquilla, esa, ese paso es el paso central. Ahora, ¿cómo construimos esto? Bueno, en una, en dos cilindros, en un cilindro, que sería el cilindro central, en el que empezamos a montar, ponemos el cilindro, en este cilindro, con un tornillo cogido, empezamos a montar los aros exteriores, los aros exteriores son lineales normalmente, o sea, por ejemplo, este aro, pues empezaríamos a montarlo así, por aquí, en el triángulo, supongamos que este aro es este, y montaríamos el primer aro, que sería una negra, una roja y una blanca, le clavamos una puntillita aquí en la punta, otra aquí, le ponemos, al siguiente paso sería la cadeneta esta que tenemos aquí, esta cadeneta iría aquí, o sea, iría doblado todo, doblado, así, se le junta cola, el siguiente que sería otra negra igual que este, pues por fuera, entonces tenemos esta parte exterior, a partir de ahí empezaríamos a pegarle en el canto las piezas estas, y una vez que tengamos toda la parte esa, haríamos otra vez aro exterior. Una vez que lo tengamos pegado, lo tendremos pegado evidentemente a un grosor mayor que el que realmente se necesita en la guitarra, evidentemente una boquilla de serie, si son capaces de hacerla, de cortarla con máquinas especiales a un milímetro, claro, la que uno hace, primero le damos mayor fortaleza porque esta, esta boquilla, la hacemos una a una, y la hacemos de forma que tenéis un grosor mayor para que se introduzca en la tapa, mayor grosor para que, si el día de mañana tenemos que reparar la guitarra, no perdamos la boquilla, no perdamos el dibujo, sin embargo con una guitarra de serie, corremos el riesgo de que podamos, para repararla, perder en el dibujo este, que ya no podríamos meterlo con la guitarra hecha y la filetería de aquí se obtiene de la siguiente forma, pegaríamos a una madera de palo santo, le pegaríamos una chapa blanca, le pegaríamos una chapa blanca, le pegaríamos una chapa negra y ahora cuando lo tuviéramos así pegado, cortaríamos tiras, que serían estas tiras, saldrían estas tiras, blanca negra, blanca roja y ahí se podría cambiar dependiendo del color de la persona que te encargara una guitarra, que se podría hacer, podríamos hacer mosaico de cuadritos, podríamos hacer mosaico de diferentes formas, con cadenetas, con las picas, así, y bueno, esto iría metido, tendríamos que hacer un rebaje por el filo de la guitarra, una especie de rebaje cuadrado, donde iría alojado el mosaico este, y una vez que tuviéramos el mosaico colocado, limpiaremos la guitarra de Lía, colocaríamos el diapasón y empezaríamos con el barnizado. Bueno, una vez que hemos terminado ya con el tema de la filetería, que es la zoneta que ya hemos estado explicando, bueno, pues una vez que tenemos montado esto, nos quedaría que montar en la guitarra lo que es el diapasón, el diapasón es la parte esta donde van los trastes, donde se hace la digitación de las notas, entonces este diapasón está hecho de una madera que evidentemente necesitamos una serie de cualidades que es dureza y ornamentación, que quede bonito, la madera negra, que en este caso es el ébano, nos da una suavidad, un tono, un contraste en la guitarra muy bonito y nos da las mayores actitudes de dureza, puesto que el ébano es una madera muy densa, es de las maderas más densas que existe, de hecho el ébano es una madera que la echamos en el agua y se hunde, pues el ébano lo trabajamos, tendríamos que trabajarlo, tendríamos que trastearlo y esa es una de las terminaciones, colocaríamos el diapasón y el puente, que es la zona donde van a amarrar las cuerdas. En este caso, pues el diapasón de ébano, como hemos estado explicando, el constructor lo compra, diríamos, hay una serie de casas que se dedican a proveer de maderas al luthier, nosotros lo compramos en este corte, diríamos, viene en unas dimensiones que son aptas para que nos den la anchura suficiente para determinados diapasones, porque podríamos fabricar un diapasón más ancho, o sea, un poquito sobre encargo, diríamos, habría personas que tienen las manos más anchas y nos podrían encargar un diapasón un poquito más ancho y podríamos sacarlo de esta anchura, diríamos, en vez de tener 52, que es lo habitual, 52, 65, que es lo que tienen normalmente, pues podríamos hacerlo un poquito de más anchura. El ébano, tendríamos nosotros ahora que rebajarlo, tendríamos que darle la forma del diapasón, la forma del diapasón que sería esta. Evidentemente, con el tiempo, pues ya tenemos hecho una plantilla para que nos facilite la fabricación de este diapasón, ¿no? Entonces, colocaríamos la plantilla en el diapasón, la centraríamos, prácticamente, bueno, pues lo trazaríamos, diríamos, ¿no? Lo trazaríamos aquí, trazaríamos aquí, trazaríamos esto, trazaríamos esto, y con una maquinita de corte, pues le quitaríamos el sobrante en este sitio. Una vez que le quitamos el sobrante, lo rebajamos al grosor que queremos para el diapasón, que en este caso, normalmente, el grosor del diapasón oscila entre los 6 milímetros, 7 milímetros, 8 milímetros, dependiendo si la guitarra va a ser para clásico o va a ser para flamenco. Evidentemente, en una guitarra de clásico, pues montamos un diapasón más recio, y en una guitarra de flamenco se pueden ir a diapasones más pequeñitos, más finitos, por la razón de que normalmente queremos en una guitarra de flamenco que peje muy poquito. Un cipre que pesa poco y el diapasón ya de por sí, como es una madera muy densa y pesa mucho, pues lo rebajaremos un poquito más para que nos vayamos a pesos menores, diríamos. Una vez lo tenemos cortado, el diapasón observamos aquí que tenemos una serie de orificios, que sería el punto concreto donde se colocaría el traste. Le daríamos con el diapasón, le señalaríamos los puntos, diríamos, en los puntos donde están estos trastes, los señalaríamos. Una vez que los señalamos, le hacemos, diríamos, un trazo de punto a punto, y ahora, una vez que tenemos el trasteo señalado, pues con un cerrucho de hoja finita, pues le pegaríamos, señalaríamos los cortes a una profundidad determinada, que serían prácticamente dos milímetros, que es la profundidad que nos exige el diapasón, el traste. El traste, como veis aquí, es una barrita metálica. Esto es una aleación, depende de la calidad que tenga, es una aleación de alpaca y plata. Y acero, hay algunos trastes que están un poquito más acerados, un poquito más fuertes, pero que normalmente debe ser una aleación que sea moldeable, y que permita que el traste no tenga tanta dureza como para que gaste rápidamente, diríamos, el entrochado de la cuerda. Entonces, una vez que tenemos hecho los trastes, pues cortamos la medida de los trastes, de las diferentes medidas, porque el diapasón tiene una anchura menor en la parte de arriba que en la parte de la boca. Entonces, estos trastes, pues, prácticamente se cortan a medida, proporcionalmente en la medida que nos va pidiendo, y una vez que tengamos encolado el diapasón al mástil, lo rebajamos, lo lijamos, lo ponemos derecho, le damos su forma perfecta, y ahora colocamos entonces, le vamos echando cola a cada ranura y vamos colocando cada traste. Una vez que colocamos el traste, preparamos la guitarra, la lijamos, toda la guitarra, con una serie de lijas para que la guitarra no tenga ningún arañoncito, y hay constructores que colocan el puente también, se coloca el puente antes de balizarlo en su sitio, y hay constructores, yo particularmente termino el puente por separado a la guitarra. Yo termino la guitarra primero, o sea, una vez que he colocado el diapasón, tengo la guitarra terminada, la lijamos perfecta, y ahora empezamos con lo que es el proceso del barnizado. El proceso del barnizado, diríamos, tiene dos fórmulas. Una guitarra, normalmente podemos terminarla con barnices modernos, diríamos con barnices de poliuretano, los barnizadores también tienen la facilidad de que cuajan mucho más rápido que el proceso que se hacía antiguamente con el tapaporro y la goma laca. Os voy a explicar un poquito por encima cómo se haría el proceso. En este caso tenemos una guitarra que estamos ya en proceso de barnizado. Como veis aquí, yo he tapado con una cinta la zona donde va el puente. Una vez que la termino de barnizar, levanto esta cinta, diríamos, levanto esta cinta de carrocero, y ya pegaría el puente que se pega con cola de carpintero. Pero el barnizado de una guitarra, el de poliuretano, se consta de dos partes, dos fases. Una que es el tapaporro, la primera base, diríamos, que es un barniz que es catalizado, o sea, su nombre lo indica, serían dos componentes. El fondo de poliuretano lleva dos componentes, uno que es el barniz y el catalizador. Y luego, una vez que tenemos fondeado, que sería, ese fondeado sirve sólido y cohesivamente, tiene la función de tapaporro. Entonces, pues, lo que hace es que las maderas que son más porosas, como en este caso el palo santo, lleva muchísimo poro, un poro muy abierto, entonces, a base de dos, tres, cuatro manos de tapaporro, se consigue, y lija, diríamos, entre mano y mano, se consigue tapar el poro y dejarlo totalmente liso. Una vez que se queda totalmente liso, empezamos con la terminación. La terminación es un barniz ya que es más critalino, es más transparente. Esa terminación también es catalizada. Es una terminación que es el barniz, por una parte, el catalizador y con disolvente podemos hacerle una mezcla que extienda, diríamos, que extienda mejor y que le podamos dar un cuerpo mínimo a la guitarra. La diferencia de este barnizado y el barnizado de goma laca, evidentemente, es la durabilidad. Tiene mayor durabilidad la del barnizado de pistola, pero la naturalidad del sonido también es diferente. O sea, con el barnizado de pistola conseguimos que la guitarra tenga más durabilidad del barniz, que se roce menos en las esquinas, que se mantenga más tiempo el barniz, pero en contrapartida, diríamos, tenemos que la sonoridad es un poquito menor que con la guitarra de goma laca. La goma laca es un proceso que es diferente a esto. Tenemos la goma laca, en principio trabajamos normalmente con un tapaporo nitrocerológico, que es un tapaporo que el secado lo hace a través de que suelta el propio disolvente de forma natural, no lleva catalizador, no hay reacción química para que se endurezca el producto, sino que el producto lo damos y se endurece a base de evaporar solo y exclusivamente el disolvente que ya trae el tapaporo. En el proceso, pues, damos una pequeña mano de tapaporo con una muñequilla, una muñequilla, pues, ahora os lo explico, es un trapo, como este, es un trapo de algodón, que le liamos a la parte de algodón que tenía dentro, le liamos otro trapito por fuera para que se quede concentrado el algodón dentro. Entonces, en una proporción pequeñita, digamos, echamos el tapaporo con el disolvente, en una pequeña proporción, mojamos la muñequilla y vamos entrando de forma lineal, diríamos, y le vamos metiendo tapaporo de forma lineal, así con la muñequilla, y le vamos metiendo un cuerpo de tapaporo. Entre mano y mano debemos de esperar un tiempo para que no levante el agua en lo que vamos dando debajo. Y una vez que tenemos dado el tapaporo, prácticamente lo que conseguimos es que en el barniz de gomalaca, que ya el barniz de gomalaca tiene cierto color, no nos manche las maderas que son más claras, y consigamos meter luego un tono más homogéneo en la guitarra. La terminación de este tapaporo sería la gomalaca. Este tapaporo, diríamos que la diferencia con un barniz catalizado es que, cada vez que tiramos con el barniz catalizado una mano, le dejamos una película mayor que la que dejamos con la muñequilla. Entonces con una guitarra, por ejemplo, de artesanía, normalmente se recurre al barnizado de muñequilla, porque con una cantidad, diríamos, de barniz de muñequilla, es decir, esta cantidad prácticamente, con esta cantidad que está diluida al 33%, diríamos, es el 33% gomalaca y el resto, el 70% sería alcohol de 96. ¿Qué pasa? Que el alcohol cuando se evapora, evidentemente lo que hemos dejado en la guitarra es el 33% de gomalaca. Prácticamente con lo que queda aquí es lo que hemos terminado la guitarra. Mientras que con el barnizado apístola, cada vez que tiramos una mano, le estamos tirando en una proporción bastante mayor. Con lo que tiene otro peso, tiene otro cuerpo, evidentemente es lo que he explicado antes, que le quita, no es que le quite la sonoridad, sino que prácticamente le matiza la sonoridad de una forma diferente que la gomalaca. La gomalaca es una resina, que es esto, como la veis aquí. Aquí esta diluía, diluía en la gomalaca lo que es la escama, diluía en alcohol con una concentración mayor y conforme vamos utilizándola en la guitarra, todavía le tenemos que hacer mayor dilución. Vemos aquí que tenemos una dilución bastante más clara. Con lo que quiero decir que prácticamente la gomalaca es, lo que dejamos es una película ínfima, de durabilidad bastante menor que en la guitarra de puñuelitano, pero que luego nos permite una naturalidad y tenemos luego una terminación que se asemeja mucho más a los cánones de artesanía que la terminación de pistola. Una vez que hemos terminado la guitarra con la conmuñequilla, la pulimos, le montamos el diapazón, le montamos los huesos, los huesos diríamos en el diapazón, llevamos una renura aquí, que se monta un hueso. Realmente esto se hace de hueso y el apoyo de aquí se hace de hueso porque el hueso es un material que transmite muy bien el sonido. Entonces, se hace de, normalmente, antiguamente se hacía de hueso grande de una vaca, lo que es la tibia de una vaca, se cortaba la parte de un trocito de hueso y de ahí se iba sacando. Hoy se compran los huesos y hay proveedores que, prácticamente, te los sirven ya preparados con la anchura que necesitamos para esto. No merece la pena, realmente, sacarlo y a la carnicería coger un hueso que ya le estoy dando, y todas esas historias que, realmente, hoy no merecen la pena, porque eso tiene un costo bastante menor el comprarlo hoy que hacerlo siquiera. Y una vez que tengamos los huesos montados, montaríamos el clavijero de la guitarra y los huesos y las cuerdas, y tendríamos ya la cuerda, la guitarra montada y terminada. La guitarra no es solo un instrumento de trabajo, es una prolongación del ser que le sirve para expresar aquello para lo que el cuerpo es insuficiente. Con mimo y concentración, dejando aparcado ese halo de misticismo que envuelve a los artistas, lo que lo hace más artista si cabe, Felipe abre su profesión a todo aquel que quiera aprender con una nota melancólica en la mirada, que no se pierda tan noble oficio como el del guitarrero artesano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!